Puntualmente en esta etapa nos tocó todo lo que es cuidados y trabajos domésticos, reconocer esa actividad y pensar en una propuesta, una ley, un respaldo legislativo que sea integral, que pueda contemplar realmente todos los trabajos de cuidado que realizamos las mujeres y las disidencias para que son aportes a todo lo que es el capitalismo y al trabajo formal. Así que muy felices de haber estado compartiendo hoy en la Upro Villa Mercedes. Participaron alrededor de 300 compañeras que fueron efectivamente inscriptas y que transitaron por los distintos talleres que se desarrollaron.